hoy cuál es tu torre cuál es lo que tienes que hoy enfrentar qué es lo que se te hizo hoy difícil qué fue lo que se te hizo ay yo no puedo el calor el clima el frío la falta de dinero o sea hoy hoy con qué fue lo que te encabonó el día qué fue lo que te hizo sentir que ya tú ay yo no lo puedo lograr mañana que yo hago aquí yo me regreso yo no puedo no me han dado los documentos nada aunque el día sea duro sea pesado hay que sonreírle no importa cuán duro haya sido el día es cuán duro seas tú al final del día no importa que en la mañana te hayas quebrado no importa que en la tarde tú dices yo no puedo más no importa ok solo enfrenta cada día al final del día tienes que solamente descansar y dormir y decir en paz me acostaré y así mismo dormiré dice el salmista entonces no importa lo duro que haya sido el día lo importante es cómo tú terminas el día durmiendo descansando reflexionando qué fue lo que no funcionó y al día siguiente otra vez mira a escalar ese muro a subir esa torre pero vamos inténtalo vamos cada día es una batalla cada día es un día donde si lo vas a lograr si lo vas a lograr porque no estás solo estás acompañado padre hijo y espíritu santo y el montón de gente que está orando por ti son millares de personas las que estén pendientes de ti un abrazo cuídate pórtate bien fundamento se te quiere hoy mucho muy grande